Mirad, mirad, mirad Qué bien va a entrar esto, coño Después de los antajos de abuela que tengo en estos días Buenos días, perrones y perrones he sido vivo, ¿vale? Primera semana superada Bueno, como dije en el último vídeo Me quise morir el jueves No por las agujetas, sino porque ya el cansancio se hacía eco, ¿no? Entonces, el jueves, sinceramente Iba hecho mierda O sea, iba hecho un puto trapo El viernes ya costó, o sea El viernes ya con el peso muerto y demás El sábado, ¡Dios! Ayer por fin descansé un poco Pude pegarme todo el día a la partola Aunque estuve haciendo cosas así de más Pero sentado, todo sentado Así que, bien Empezamos la semana, lunes, día de refín Los lunes siempre empiezan bien Por lo menos en mi caso Empiezo a tope de energía Y a medida que va pasando la semana, sobre todo ahora Me voy jodiendo más Pero bueno, así que aprovechamos el día de refín Cargamos las pilas Que ya iba tocando Porque el jueves, sobre todo, ya un hambre Nos antojos, tío Además estoy poniendo práctica así Ayunos más largos de los que he practicado nunca Así que, cada vez más hambre, ¿no? Bueno, semana, una semana más Cuando pasé esta semana Después de afinar un poco más y eso Por cierto, la semana pasada Hice cinco días de cardio en ayunas Una hora Y ahora vengo de hacer lo propio Al 60% de pulsaciones En ayunas Con 200 miligramos de cafeína Y 400 miligramos de EGCG Extracto de té verde Ha pasado un ratillo Ha llegado a casa Me he puesto a hacer cosas y tal Y me he hecho el desayuno Y nos vamos a entrenar Así que desayuno Comida número uno Horte-entreno Y a la vez pre-entreno Paso a enseñar Por aquí 150 No es que haya poco atún, ¿vale? Es que hay mucho arroz Y bueno, ahí diréis Coño, arroz cabrón Te cansas de arroz Es arroz, ¿vale? Y hay que hacer la carga limpia Dentro de lo que cabe Y da flexibilidad Ya sabéis Reglado el 80-20 Y bueno Aunque sea solo arroz Me sabe a puta gloria En serio Después de lo que voy llevando 150 gramos de arroz asmati Al curry con canela 80 de atún claro natural 150 de tomate triturado Y un poco de salsa valentina De esas picantes en calorías Y aparte me he comprado Digo Bueno, sí, me he comprado He comprado beagles integrales Que como veis aquí Así el bichillo, ¿vale? Son beagles integrales Que los he encontrado en el campo Y los voy a enseñar Por si queréis verlo También los hay de la marca Thomas Pero esa idea no había Y encontré estos Y me parecen más cojonudos De hecho los abres Y parecen más pan Aunque bueno No deja de ser comida procesada ¿Vale? Pero sí que tiene más harina integral Que harina de trigo Un poco más de micro-nutrientes Y un poco menos procesado Pero bueno Un beagle en integral 85 gramos En teoría Y 30 gramos De dulce de leche Light caprichazo del día Me cago en la puta Claro que sí, coño Bueno, paso a montar aquí el tema Y os enseño Mirad, mirad, mirad Qué bien va a entrar esto Coño Después de Los antajos de abuela Que tengo en estos días A ver si lo ves así Mejor, ¿no? En serio La abrís y parece más pan Y de hecho huele más a pan Que los de Thomas esos Así Que son más procesados Y más de harina blanca Y azúcar Estos también llevan azúcar Pero vaya Lo he dicho Y está flexible Bueno, esto Ya que veis ahí Y aparte Gramos de omega 3 Invisible Que no falte Y luego Cuando desayune Media horita para preparar el bolso O tal Así no sé qué Entre una cosa y otra Se me va un ratito Justo antes de salir de casa Que tardo como un cuarto de hora O a seguir en llegar al gimnasio Ya sabes Y justo antes de salir de casa Me meto un pre-entreno casero Que serán 5 gramos de hoy 5 gramos de queratina monohidrato 7 gramos de citrulina malato Y 4 gramos de betalanina Y ya está Nos vemos ahora En el entrenamiento A tope hostias ¡Suscríbete! 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 Bueno, el entrenamiento ha finalizado el blanco evidentemente a más procesado más bueno va a estar tiene más azúcar también y está más bueno el blanco de toda la vida pero es una opción más saludable tiene más fibra algo más de más nutrientes un poco menos procesado así que si queréis ahí tenéis ideas me quedan tres así de que los tendré que gastar evidentemente tampoco están mal sabes pero que no me gustan demasiado la verdad esta semana he perdido nada de peso sin embargo me veo más seco con la piel más fina y si habéis visto mi instagram y tal el último domingo dejé ahí un check-in ahí de cómo va la cosa y para que veáis que son los números que al fin y al cabo es una cosa que no lo tengáis muy en cuenta y que más que más una cosita más vale que no me acordaba no sé si tenéis interés en que grabe la la semana de puesto a punto o sea la semana que viene la peak week para los seis días que haré tres días de descarga y tres días de carga no sé si tenéis algún tipo de interés en especial en que grabe algún día en concreto alguna fase de la preparación la semana entera no lo sé que no sé si podré pero no sé dejadme los comentarios y eso y lo valoraré tendré en cuenta y depende de lo que queráis pues haré todo lo posible para cumplir vuestros deseos no así que eso bueno voy para casa hacer me acabo de comer y os enseño ahora bueno comida número 2 almuerzo post entreno 185 gramos de merluza lecue con ajo en polvo pimienta negra y pimentón picante tiene buena pinta y proteína y por otro lado 550 de patatas asadas al horno y va a hacer el microondas con ajo en polvo pimienta negra y 65 de ketchup light que habían salido brutales o sea ni fritas en serio así enfocada y bien es un poco más que me diese por ahí pero joder de verdad esto es lo más parecido a un cheat que voy a tener mucho tiempo así que nada adentro a se me olvidaba el multivitamínico y un gramo de mega tres es invisible comida número 3 merienda 120 te saco tónicas de un círculo por aquí 120 gramos de aromas mati al nada con canela 150 de plátano 80 de menor a la de frambuesas en azúcares y por aquí esto ya conoces al micro que un 120 mililitros de clavos de huevo para entro va comida número 4 cena cena clásica ya el día de refil pero es que me encanta y bueno últimamente tampoco es que esté variando mucho además estoy haciendo así las cargas así más limpias últimamente y arroz 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 tío y no sé me gusta así en serio está está muy bueno 125 gramos de arroz basmati a las hierbas que nada se hace sólo larro por un lado y le he hecho por encima tomillo que es un una especie a la que me estoy aficionando mucho últimamente y en el lo que siempre me ha encantado me encanta el eneldo y así sabe de puta madre esa combinación todo en conjunto así vale con 15 gramos de aceite de oliva virgen extra así por encima que no sé si se aprecia así más o menos así por el colorcillo así dorado que veis y 125 gramos de rejuaga gallega que lleva ajo en polvo pimienta negra y pimentón picante lo de siempre y salsa picante sin calorías así por encima multivitamínico gramos de omega 3 invisible ya sabéis y para los nuevos que siempre me lo tomo pero que nunca lo veis pero siempre me lo tomo y nada mezclo y os enseño cómo queda en serio lo probáis y lloráis esto está buenísimo tío de verdad para ser comida limpia entre comillas bueno sí bastante limpia de hecho en general está de puta madre se está muy bueno probarlo así este combo en serio sin falibre lo dije en el último respite y el coño por eso lo repito nada más tío arroz sencillo de hacer así que nada para adentro coño qué buena pinta chaval como guau qué bueno lo dije antes o sea aunque sea todo arroz con los hidratos tan bajos me sabe a puta gloria en serio en serio tío última comida del día comida 5 si no me equivoco así un porich de o gaches de avena sabor natilla de caramelo y eso explico lleva 70 gramos de avena hervida con agua y estevia le añadió 3 gramos de glutamina porque ya la vaina de por si lleva también glutamina así que ha sido un poco más para llegar a los 5 gramos diarios así recomendados antes de dormir ya sabéis entonces le añadió una artilla de vainilla de esas sin azúcares de vainilla digo de caramelo 125 gramos se supone que pesa más o menos se la echa por encima y se va a la batería tomar por culo ahora le voy a echar un poco de jamón que me ha dejado ahí tony y le he echado pues eso 30 gramos de cereales de estos así que son como cereales de galletas de trigo integral con chocolate los del lince de líder los que sois de aquí de españa esto se mezcla todo y bueno ya ves no queda así como la texturilla y demás y os saco un plano aquí de de la vicky atentos a vicky no sé porque yo creo que la movida es cuánto cuánto hay de vicky pero cuánto hay de pelo y cuánto hay de vicky así que nada que se me funde la batería así que me despido rápido que un día más en mi dieta si te ha gustado el vídeo dale like comenta suscríbete si no manda me tomar por culo troleame lo que te dé la puta gana y muchísimas gracias por estar ahí como siempre toma la vicky y toma yo a tope hostias por cierto que se me olvidaba nunca lo digo nunca lo diga al final de los vídeos me meto un par de cápsulas también de magnesio vale que nunca lo digo me acabo de dar cuenta digo se me olvida algo coño y hoy lo tenía que decir así que eso dos cápsulas que son 700 miligramos de magnesio los días que entreno y los días que no entreno la mitad la 350 un poco más eso y a dormir aquí en el cachet fresquitas ya sabéis Goku aquí velando por mi seguridad y nada adentro a ver si enfoco coño venga ya que estamos y a dormir